¿Tenemos consejos? Tenemos consejos, sí, con el equipo de limpieza SC Johnson, que todo cambie menos el cuidado de tu hogar. Mister Músculo desengrasa con la mayor efectividad para que cocinar en familia sea más divertido y Glade elimina malos olores y transforma tus ambientes al instante. SC Johnson, al lado tuyo siempre y en esta más. Perfecto, nos vamos con Cami, le damos los buenos días. ¿Cómo va Cami? Buen día. Hola amigos, buen día para todos. No pudimos hacer el clima porque hace rato que estoy emocionadísima por el lugar donde hacemos el móvil hoy, chicos. Reabre Cinemateca y nosotros nos vinimos hasta acá. Hace meses que no entraba una sala de cine. Qué lindo que se ve, qué linda que está la sala. Estamos en este momento con Alejandra Trelles, coordinadora de programación de Cinemateca, para que nos cuente a ver cómo fue todo este proceso de reapertura que se inicia hoy. Bienvenida. Muchas gracias por estar acá. La verdad que es una alegría inmensa, es una conquista que logramos entre todos y que ahora es nuestra responsabilidad cuidar y volver a una sala de cine después de tanto tiempo para nosotros es una gran emoción. Es un paso muy importante para la industria del cine también, para los realizadores que tienen sus películas sin poder estrenarse desde hace meses por esta pandemia. Y bueno, hoy los esperamos con todas las medidas del protocolo sanitario que se van a cumplir a rajatabla. Ya hablaremos de eso para que nos cuentes un poco más en detalle. Pero primero que nada, ¿cómo ha sido el proceso para llegar a la reapertura de hoy? Bueno, en realidad fue un poco sorpresivo. Nosotros no sabíamos exactamente cuándo se iba a poder realmente volver a esta actividad. Porque bueno, porque estábamos viendo sobre todo cómo era el panorama internacional, porque aquí todavía no teníamos noticias de cuándo se iba a poder. Imaginábamos que iba a ser en septiembre con la primavera, pero bueno, se adelantó un poco, lo cual es bueno porque podemos ir de a poco y supongo que recuperando el aforo y las funciones también en los próximos tiempos. Ahora sí, ¿cuál es el protocolo de entrada a Cinemateca? Bueno, por supuesto que le vamos a pedir a la gente que se siente mal o que tiene fiebre que no venga. Se exhorta a la población de riesgo a no asistir por ahora a las funciones, por más de que va a ser un espacio seguro de cero riesgo de contagio. Bueno, están en la libertad de asistir, pero se los exhorta desde el Ministerio de Salud Pública a no asistir. Al llegar se les va a tomar la temperatura. Aquellas personas que tengan una temperatura por encima de los 37 grados no van a poder ingresar a la sala y se les va a pedir que consulten. Y luego el ingreso es con tapabocas y la permanencia dentro de la sala mientras se mira la película también va a ser con tapabocas. Como durante las películas no se conversa, no se come, porque en Cinemateca no se vende pop. No va a ser un escollo el uso ininterrumpido del tapabocas. Quienes quieran consumir en cafetería, va a haber un aforo de la cafetería también con las mesas separadas y ahí es el único momento que se van a poder quitar el tapabocas para consumirlo de la cafetería. Alejandra, ¿cuál es el aforo máximo dentro de las salas? Bueno, por ejemplo, esta sala que es de 120 butacas, el máximo del aforo sería 29 en caso de que hubiere personas que se sientan de a dos. ¿Quiénes se pueden sentar de a dos? Los que cohabitan. Nosotros, obviamente, confiamos en que los que sacan las entradas de a dos son realmente los que cohabitan. Entonces, se sientan dos personas, quedan dos butacas libres y dos personas o una persona. Al lado de cada una, solo tiene que haber dos butacas libres y la fila de atrás también va a estar libre. O sea que es una fila de por medio y dos butacas de por medio. Otro de los procesos decisivos a la hora de reabrir es la programación, que recién me comentabas que hay un montón de películas que tuvieron que ser reagendadas. Sí, exactamente. Nosotros teníamos una agenda de ciclos y de estrenos de películas que quedó en suspenso. Y las películas que elegimos ahora para reabrir respondían a un criterio de, por ejemplo, El Faro es un restreno. El Faro es una película de Robert Eggers que se había estrenado justo antes del cierre de las salas y que no había tenido el suficiente público porque se bajó de cartel mucho antes de lo esperado. Luego vamos a hacer un estreno de una película sueca que se llama Ñara, que es una producción muy interesante. Es una distopía que dialoga un poco también con los tiempos que corren. Y es una película que, si bien es muy inquietante, nos gustaba mucho ponerla en este momento y que se abra el debate y la reflexión. El problema que se nos plantea es hacer este estreno para 20 personas por función. Bueno, en diálogo también con productores y eso, yo creo que seguir esperando también es contraproducente para el cine. Entonces, bueno, tratar de mantener las películas en cartel lo máximo posible para que los vea mucha gente y tratar de, en lo posible, también variar la programación. Nosotros en los ciclos tenemos una diversidad más grande de programación porque esto nos permite cambiar las películas a diario. En Sala 2 vamos a estar iniciando hoy un ciclo de despedidas que se llama Los Adioses en homenaje a Onetti y es un ciclo que abarca todas las personalidades, actores, actrices, bueno, músicos del cine que han muerto en estos meses de pandemia. En realidad, de todos los que han muerto en este periodo, solo Lucía Bosé murió de coronavirus, los otros es por un tema, bueno, generacional. Olivia Javilland murió con más de 100 años, Kirk Douglas, Michelle Piccoli. Vamos a estar empezando la muestra con una película con Michelle Piccoli que murió hace pocos meses, que es Belle de Jour de Louis Buñuel. Para hoy las entradas a Belle de Jour están agotadas, pero bueno, va a seguir el miércoles. Y bueno, las entradas a los estrenos todavía no se han agotado, así que pueden consultar en la web también. ¿Cómo se compran las entradas? Se pueden comprar en boletería, pero exhortamos a que lo hagan a través de la web por un tema de seguridad. Y además ahí ya saben qué butaca ha sido asignada, la eligen en la web directamente y ya saben cuántos lugares quedan. ¿Cómo es la web? Cinemateca.org.uy Perfecto. Entonces quedan todos invitados a partir de hoy a las 19 horas cuando se estrena y se reestrenan varias películas, a que se acerquen, a que se animen y también tirar el dato que es una novedad de que va a haber aire acondicionado caliente en las salas. ¿Eso por qué? Bueno, al principio pensábamos que no era seguro el tema del aire acondicionado, pero consultando a los técnicos si hay una renovación de aire mientras se está calefaccionando, de modo que es seguro estar con calefacción y al mismo tiempo el aire acondicionado va a estar renovando el aire de la sala. De cualquier manera, como el tapabocas es de uso ininterrumpido, el riesgo de contagio es cero. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a ustedes y bueno, nos vemos en el cine. Así será. Bueno, les digo que es muy emocionante, ¿verdad? Volver a una sala de cine y sobre todo a Cinematega, que las salas están preciosas y muy cuidadas, así que recomiendo que a tener en cuenta, recomiendo este plan para tener en cuenta en estos próximos días. Gracias, Cami. Qué buenas noticias. Claro, que se sigan abriendo puertas, obviamente. Vamos haciendo las cosas bien. Por supuesto, y trabajo para mucha gente ahí también. Así que bueno, bienvenido. Bueno.